Pues amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar y, claro, vamos a contar la siguiente noticia. Dice, Coldo recurrió a Avalos para que les pusiera en contacto con su amigo personal, Pedro. ¿Pedro? ¿Pedro? ¿Pedro Sánchez? Eh, claro. Si es que todos los caminos llevan a Moncloa. Todos, todos, desde Begoña Gómez, desde el señor Avalos, desde el señor Santo Cerda, desde la presidenta del Congreso de los Diputados, desde el señor Torres, desde el señor Marlaska, desde el señor Illas, todos nos llevan al Congreso, a Moncloa, donde vive un señor que se llama Pedro Sánchez. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos García Adanero. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, esto ya se va cumpliendo las predicciones. Pues si no la basto. Las predicciones. Cada semana decimos que no puede ser peor, pero vamos, esto ya es, vamos, Al Capone es un aprendiz al lado de estos tipos, ¿no? Yo de eso me estaba acordando esta tarde, ¿no? Digo, cada semana decimos, bueno, a ver qué pasa, pues lo que pasa, porque es que ya no es cada, es que hoy mismo, es que cada noticia es más grave que la anterior. Y ahora lo último que estaba leyendo es el tema de la presidenta del Congreso, de Armengol, y me parece una gravedad tremenda, ¿no? Haciendo informes positivos a la empresa que le había dado, bueno, le había dado. Si no se hubiera dado que le había vendido unas mascarillas defectuosas. Y sin embargo, sale ahora mismo, se está publicando, ¿no? Por parte de, hay que, bueno, cito la fuente, yo creo que es el mundo, ¿no? Pero quiero decir que es que es todo el rato esta mañana lo de la mujer del presidente, ¿no? Con el Europa, es que no damos abasto, es que es todo el rato. O sea, yo creo que llamarle caso Coldo, pues es absurdo, ¿no? Pues esto es un caso PSOE, pero bueno, pero de tamaño sideral, ¿no? Viendo lo que estamos viendo. Esto, esto ya con la mujer del presidente, a mí ya me recuerda a Imenda Malcos. Nos tenemos que ir casi a Filipinas, ¿se acuerda? Con la señora de los zapatos, Imenda Malcos, el dictador. Porque, claro, es que es increíble que la mujer del presidente esté vinculada a este caso. Sería algo imposible ver a la mujer de Biden implicada, a la mujer de Macron, a la mujer de Sol, al marido de Meloni, etc. Es que esto ya, yo creo que es para acabar con este gobierno lo antes posible, porque, lógicamente, está totalmente putrefacto. Pues, hombre, yo creo que hay que dar muchas explicaciones, ¿no? Porque ahí están las imágenes, las fotos, con uno de las personas implicadas. Y que luego se ve que hay unas decisiones detrás, ¿no? Unas decisiones políticas de gran volumen económico y muy importantes. Y, por lo tanto, yo creo que lo mínimo, pues desde luego, si no se van a su casa, pues por lo menos queden las explicaciones correspondientes, ¿no? Pues lo que decía es que es muy difícil el centrarte en una de las partes, porque están saliendo todo el rato cosas. Y si no es una cosa, es la otra. Y si no es la otra… Y, por lo tanto, yo creo que este gobierno, o sea, si bastante teníamos con que comprara de una forma absolutamente corrupta, ¿no? Que es comprar en la presidencia por cambiar la ley, por favorecer a un delincuente o a unos delincuentes, pues si a esto le sumas todo lo que está saliendo ahora, desde luego lo normal es que el gobierno cayera, ¿no? Pero, bueno, sabemos cómo es Sánchez. Pues ahora entendemos el refrán que dice Dios los cría y ellos se juntan. Y decíamos, ¿cómo va a pactar con un prófugo? Pero si están en su propia salsa, ¿no? Directamente. No, claro. Ahí no tiene problema, ¿no? Entre pillos anda el juego. Quiero decir que es que al final, claro, es que todo deriva de lo mismo, ¿no? De la forma de llegar al final. Eso es lo que arrastraban, evidentemente. Pero, ¿cómo se ha llegado el gobierno y la situación que tenemos en España? Porque ahora también sale alguna noticia sobre los fondos europeos, sobre la gestión, dimite gente en los ministerios. O sea, que es que es... Y claro, el problema de todo eso, aparte de tener un gobierno que es un desastre, es que está todo el país parado. Es que aquí los demás siguen haciendo cosas y nosotros estamos pendientes o de la amnistía del que se ha ido en el maletero y ahora de todo este lío, ¿no? Le voy a hacer una última pregunta, pero no se ría usted. Hemos escuchado a Pilar Alegría decir que el señor Feijóo y el señor Teñado tienen que dar explicaciones de que cinco ministros, dos secretarios de organización, la mujer del presidente, los hombres de confianza de Sánchez, estén implicados o vinculados a una trama de corrupción. ¿Qué le parece a usted esto? Pues es tan ridículo como oírle a la ministra, a la vicepresidenta de Hacienda decir que no se puede meter uno con la mujer del presidente, porque con la familia no hay que meterse los que están acuchillando todo el día al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es que ya es tener una cara, ya es el colmo, pues es intolerable todo lo que están haciendo y todo lo que están diciendo.